Yo en Tapibes debutaron. También cambió, me parece, lo que hablamos, ¿no? La preparación física, la dinámica de juego, digamos. Los cuerpos también son otros, ¿no? Los cuidados. El vestuario, bancarse el vestuario. Yo te digo, ustedes están para hablar de esto. Yo jugué dos partidos en inferior. Dos. No me lo banqué. No me banqué el vestuario, no me banqué lo que se vivía ahí adentro. Es que era difícil entrar, porque vos eras nuevo y vos tenías que acoplarte al plantel que ya estaba armado y te lo hacían difícil. Sí. O te robaban una media, o te sacaban una zapatilla, o te sacaban el pantalón. Te la hacían complicada el opósito. Claro. Yo me acuerdo que entré un día, escuchá, Lanús 2, Huracán 0. Entro yo faltando 15 minutos. ¿La sabés la historia, no? No. Vos en Lanús. Faltando 15 minutos, con el 16, entro, sale el 11, negro la rompía toda. Había sido la figura. Entro yo, entro y el capitán, no me olvidó más, el capitán me dice, ni por el nombre me llamó, me dijo, 16. 16. Sí, le digo. Mete huevo. Tu madre, me dice. Yo dije, ah, bueno, si me puteas, este que es mi capitán. ¿Qué pasó en Boca con Sebastián Villa? Sebastián Villa habló con todo el resto de sus compañeros y le dijo, cada vez que ustedes me insultan, mi rendimiento baja, porque no es que ustedes me alientan de esa manera. Yo necesito que me traten bien. Y hasta Tevez mismo lo ha declarado, que ellos entendieron que tienen que tratar bien a Villa para que él esté más confiado. Algo distinto a lo que tienen otros jugadores, que cuando más lo... Claro, que la adversidad... Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros compartíamos plantel 97, 98, yo con el Pipa Ganceo. El Pipa hacía tres años, ya lo conocía desde las elecciones juveniles, y nosotros, digamos, no ganábamos, Ramón hace una reunión, y estábamos ahí conversando, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tenemos que cambiar? Y estábamos conversando, y salta el Pipa y dice, yo estoy cansado, que a Estrada me putee. Bueno, entonces, le digo, Pipa, le digo, pero me conocés hace tres años. Le digo, ¿qué te va a... Digamos, ¿qué te hace mal de que yo te putee? Le digo, yo te putee como dando, te ánimo para, dice, agarrala, y seguí intentando. Y me dice, no, no. Y bueno, el resto de los pibes, el otro día trajeron un arnil de payaso, gorrito. Dice, vamos a disfrazarnos de payaso, así Pipa se ríe un poco y... Pero bueno, hay jugadores... Y vos no te dabas cuenta vos de eso. Bueno, y eran los jugadores... Es que para mí era algo natural, yo no te lo decía, de mala leche o para perjudicarte. Al contrario. Digamos, al contrario. Pero cae es el ambiente. Te digo, yo cuando debuté en el periodismo, estuve una semana pensando si seguía o no. No me bancaba, porque era el último. Era el último cadete. Viste que uno quiere hablar de esas cosas, de uno, de lo nuestro, pero puede haber una similitud entre los jefes o los capos de antes. Muy duro. Era muy duro. No, pero aparte... Eso también cambió en el fútbol. Entrabas... Porque hoy, hoy tenés una asistencia psicológica, un respaldo... Por suerte. Por suerte. Que antes no existía. O existía poco en el fútbol. No, no tenías. Hoy hay otras herramientas para soportar adversidades que antes no las estaban. Estas cosas de que te las tenés que bancar porque si no, no son machos. Igual depende mucho del carácter, de la personalidad. Porque hoy el gran inconveniente que tienen los chicos es que hoy te los van a buscar a los 12 años, los meten en una pensión a los 13 y si bien te ponen un psicólogo para que te acompañe, te dan la ropa, te dan la comida, te dan el colegio, el desarraigo que sienten es muy grande porque pierden todo su círculo íntimo y vos la estás peleando solo el día a día para ver si tenés la posibilidad de llegar a esa primera división. Además, es un tiempo en el que hay más necesidades económicas, más carencias de muchos aspectos en las casas y aparece como la salvación o mismo los pibes llegan con mucha carencia a los clubes, ¿no? Todo eso hay que recondicionarlo de nuevo. Eso es algo y es tanta la necesidad. Por eso decimos que ahora los equipos se van reformando cada seis meses o cada un año porque es tanta la necesidad de los clubes de los malos manejos es que tienen que vender. Entonces, es mucho más fácil que un chico pueda debutar en primera división. Y hoy hay otros mercados. Y otros mercados. Imaginate, yo en el año 92 entro con centro y debuto en primera y cuando entrábamos al vestuario, te lo juro, yo jugaba en reserva, nos quedábamos sentaditos en un rincón, estaba Luis Isla, Burruchaga, Tigre Gareca, Evermoas, el ruso Sibiski. No volaba una mosca. Nosotros calladitos. Entonces, es como que respetaba. Hoy... No, no, porque son más jóvenes que hombres... Hoy ha cambiado todo. Sí, sí. Hoy es todo muy natural. Pichi, y te vas a provenir y por suerte te fue bien. Sí, me fue bien, pero bueno. Porque si te va mal ahí desaparecés como un montón de muchachos. Claro, si yo hubiese tomado la decisión de decir no, no voy, me quedo a pelear en Independiente, me hubiesen dejado libre, seguramente. Y tomé la decisión de irme y a mí me fortaleció. Me sirvió de experiencia, de pelearla. Yo de decir, a ver, bueno, a ver, debuté en Independiente, ahora me tiene que ir bien acá para poder tener otra posibilidad. Y la verdad que no me puedo quejar. No, no, hiciste muchísimos goles. Pero bueno.